Hola, ¿cómo estás? Un saludo, un saludo grande a Ruba, me estoy super emocionada. El día está pasando sin elegir, pero todavía no nos ha llevado, nos está trabajando super duro. Y me gustaría dar un tour de mi parte para nombrar a Ruba y para todos los que se quedan en la Ruba. Es muy bueno. En realidad, me parece muy sorprendido por qué es una reacción increíble a Ruba. Me gustaría dar un tour de mi parte y me gustaría dar mi personalidad y mi corazón. Y también me gustaría más de una Ruba. Más de lo que nos hace, más de lo que nos hace, más de lo que en nuestro país y lo que nos ofrece. Bueno, es un poco hectic. Nosotros empezamos un regreso de B4 del 8 de mayo y termina casi 5 de media tarde. Y todos estamos aquí para hacer un tremendo show para el día 25 de mayo. Ahora, me gustaría invitar a cada universidad para participar de la televisión y para participar del día 25 de mayo. Pero el entrenamiento es muy importante para hacer un entrenamiento. Y vamos a hacer un entrenamiento muy serio. Si no, vamos a cambiar los lugares. Entonces, vamos a hacer un entrenamiento muy rápido y lleno de energía. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. En realidad, a Ruba es un número de turcamina. Ahora, me diré que es Arruva. Tú le tienes un kek con un número de Arruva. Y también, me crea un hobby, amistad muy bonita. Me no tengo nada de queja de ningún candidato. Y para mí, me quiero que te voy a hacer un tiki. Pero no. Esto es muy bueno. Pero no tengo unaculpa en Argentina, es mi roommate también. Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana. Y mi otro partner, mi ti Nigeria, con dos weathearts, South Africa. Y también, Kenja. Kenja, sí. ¡Aroba! Gracias por su apoyo ¡Es increíble! ¡Así me acompañan conmigo! ¡Suscríbete! 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 Me le corresponde a ¡Arriba! ¡Lo amo Arriba! Un saludo Y no esto pares ya el ¡Mayones está el premio ¡Estos seguros! Estamos listos. En realidad, me da un poco malo de salud, Abue, pero no te quebramos. Relax, y no se veas un tremendo trabajo mañana.